La UTE Jardines de Burgos ha decidido no contratar a ningún temporal de los que hemos estado trabajando anteriormente. Hay gente que lleva trabajando desde 6 años hasta 15. Y de repente de la noche a la mañana no nos llaman, no nos dan ningún tipo de razón, nadie se molesta en ponerse en contacto con nosotros y dejan en la calle a muchísima gente que es bastante mal está el tema de vivir con el sueldo de 6 meses, pasar todo el año y hay peña que tiene críos, familia y tal, que se quedan literalmente en la calle sin ningún tipo de apoyo por ninguna parte porque como se supone que eres temporal, pues nadie se acuerda de ti. No es porque no haya dinero ni una cosa así, porque la empresa simplemente decide contratar a todo personal nuevo. El lunes van a contratar a 35 personas nuevas y nosotros lo que estamos pidiendo es que por esas 35 personas no podemos ser los que llevamos trabajando siempre, porque alguna gente ha intentado confundir la cosa como que nosotros estamos en contra de que se contrate a gente nueva. Eso no es cierto para nada, de hecho todos los años se contrata gente nueva y yo mismo he estado enseñando a muchos así a llevar un poco herramientas y tal. Si la forma de crear empleo en este país para dar de empleo a 35 es echar a otros 35, pues apaga y vámonos. Se nos dijo que el ayuntamiento no podía o no tenía, no puede decirle a una empresa privada a quien puede contratar y a quien no. Que la empresa comunique al comité de empresa el nuevo sistema de contratación, aquí viene bien claro y por escrito que esto es un acuerdo alcanzado de la empresa con el ayuntamiento de Burgos. Nosotros hemos mandado un escrito al ayuntamiento, todavía no nos han contestado. De la empresa tampoco sabemos nada, responsable directamente la UTE, obviamente que es la que tiene la última palabra, pero yo creo que responsable también es el ayuntamiento porque es también el que contrata y el que es el responsable final de esto. Aquí vamos a estar toda la semana y la que viene si es necesario, pero bueno, lo que nos gustaría sería una solución lo más rápidamente posible, empezar a trabajar lo antes posible y aquí en paz y después.